Hola, criaturitas del señor y de YouTube. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé en qué parte del mundo estarán, a qué hora lo verán, a qué hora lo postearé, así que simplemente hola. Bueno, hoy día les traigo un Q&A porque sinceramente no sabía qué filmar y un amigo me dio la idea. Hola, Mariano. Y tengo algunas preguntas aquí sobre mí, mis opiniones sobre cosas controversiales, más o menos controversiales. Algunas opiniones sobre maquillaje. Y... sí, eso, empecemos. Empecemos con... Si pudieras ser alguien famoso, ¿quién serías? Bueno, no... como dijeron famoso, voy a pensar en un nombre. Y quiero pensar en un poco más. Colton Haynes, una de mis personas favoritas. Colton Haynes, si no lo conocen, no sé en qué lugar del planeta están. Ah, él es Jackson, de Teen Wolf. Y también es Roy, es el Ash Arsenal, de Arrow. Oh, al menos lo era. Bueno, este, dejando mi momento Fangirl a un costado. Este, me parece una persona sumamente graciosa, sumamente divertida. Me encantaría ser él por un día o por un tiempo, quién sabe. Y simplemente es una persona genial. Y aparece en shows geniales. Excepto Teen Wolf. O sea, yo veía Teen Wolf, pero ahora ya no... Es complicado. Pero sí, me encantaría ser Colton Haynes. Es una persona genial. Y bueno, ¿opina de esto es guerra, combate o cualquier de la cóndula local? Sí, ustedes no lo saben. Yo soy de Perú. Y acá tenemos unas cosillas llamadas esto es guerra, combate. Que son unos realities basura. Porque esos son, realities basura. En los cuales se crean romances armados. Me gusta llamarlos realities de educación física. Porque eso es lo que son prácticamente con romances armados. Y bueno, uno, yo nunca me prestaría ver ese tipo de cosas porque son denigrantes para tu imagen, tu integridad. Afectas a la gente porque haces parecer que eso está bien cuando en realidad no. Embruteces a la población increíblemente. Y simplemente yo no veo esos programas, no los vería. O sea, tal vez lo vería una o dos veces para borrarme. Y simplemente, pero no soy fan de esos programas. No me considero una persona que disfruta de esos programas. Y no creo que nadie debería. Vean National Geographic o algo así, no sé. Y bueno, sí. ¿Cuál es el color del vestido? Azul y negro. Otras preguntillas. Primer video del canal. Bueno, el primer video que puse en este canal fue en marzo del 2013. Fue mi transformation de Harry Styles de One Direction. Cuando era un puber. Literal, era un puber. Era lo único que yo sabía hacer con maquillaje. Así que simplemente lo posteé con la esperanza que no muchas personas lo vieran. Pero es uno de mis videos más vistos. Así que a nada. Y la verdad que estoy bastante orgullosa de ese video. Me gusta bastante, lo veo a veces. Y... La verdad, me gustaría hacer más transformaciones de hombre. Si quieren, si quieren eso solo comentenlo abajo, amigos. Este, bueno. Video favorito tuyo y en general. Mi video favorito, o videos favoritos, son mis transformations de Zoela. Es un video muy amateur. Lo pueden buscar. Pero la verdad me gusta bastante. Porque fue una de las primeras veces en las que usé pestañas postizas. Y no sé cómo lo les pegué, pero se veía decentemente. Así que estaba muy orgullosa de eso. Y ahora estoy orgullosa de eso. Lo grabé con esta cámara media crappy que tengo ahorita. Pero yo lo. Este, y mi transformation de Batalash. De Samantha de Batalash, que es una de mis personas favoritas a las que más admiro. Este, en el ámbito del maquillaje. Y simplemente me encantó hacer de ella. Y puse un montón de empeño en ese tutorial. Así que espero que les haya gustado. Y en general, los videos de Niga Giga del 2009. Por ahí, los de How to be a Gangster. How to be a Ninja. Todos esos videos simplemente me matan de risa cada vez que los veo. Y amo a ese tipo con la vida. Este, uuuh. ¿Qué haces por la vida? Soy maquilladora profesional. Puedes darle like a mi página de Facebook. Si quieres alguna cita o algo así. Me mandas un mensaje por Facebook. También mi nombre es Makumish Makeup. Lo voy a poner en un link abajo. También puedes ir en Instagram. Promo. Este. Situación más awkward. Creo que... Creo que lo dije en el video pasado. Pero esta pregunta ya me está... Me está haciendo sentir awkward. O rara. O tú sabes. Me mandan preguntas en spanglish. Ah... Bueno, ya. ¿Algún día te retirarás? Por favor, que sea pronto. Di tres, este... Cosas random de ti. Una. Este es mi pelo natural. No estoy usando peluca. Es un marrón con... Cosas más claros. Este... Nunca me lo he pintado, por si acaso. Este... Y tengo rulos bastante desenfrenados. Este... Pero me gustan. Ah... Tres. Soy muy, 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 muy fan de RuPaul's Drag Race. El programa de Drag Queens. Amo ese programa. Amo ese programa. Tres. Tengo un conejo. Y es bellísima. Ah... Bueno. Puedes lamar tu codo y tu nariz al mismo tiempo. Desesperación. No. Eso es biológicamente imposible, amigo. Biológicamente imposible. Ah... ¿Qué más? Oh. Una persona me estaba preguntando. ¿Cómo hacer que tu barbilla se note más... O tu mentón se note más definido? Bueno. Agarras un... Este... Polvo un poco más oscuro de tu cara. Unos dos o tres tonos más oscuros. Yo no recomiendo un bronzer. Recomiendo... No. No recomiendo un bronceador. Recomiendo un polvo. En sí. Dos o tres tonos más oscuros. Porque así no se nota tan... Este... Naranja. Se nota un poco más natural. Y simplemente lo pasas con una brocha. Por tu mentón. Y... Ya. Y ya está. Ah... El bronzer no lo recomiendo. Porque... Ah... Se puede ver un poco naranja. Como ya dije. Lo puedes poner encima del polvo más oscuro. Y se va a notar mejor. Me. Jor. Ah... Otro, 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 otro... Uh... Consejos para las personas que mienten mucho. ¿Por qué? O sea, lo que yo te diría, amiga, amigo, compañero, gente, persona... Alguien que me está mirando al otro lado de la cámara. Ah... O al otro lado de la pantalla. O de tu laptop. O lo que sea. Si estás en una cabina, está bien. Este... No lo hagas. Porque... Uno... La gente no te va a conocer, en verdad, como eres. Simplemente... Este... Al final se van a dar cuenta. Y no van a querer estar contigo. Porque... Toda tu vida. O todo lo que haces. Va a ser una mentira. Nada va a ser real. Y la gente no... En verdad, no le gusta. Y le molesta. Le irrita. Estar con personas que mienten demasiado. Simplemente no lo hagas. Y si eres honesto con todos. Vas a tener relaciones más honestas. Y vas a ser una persona más feliz. Por ende. Por ende. Y no vas a tener una consciencia muy sucia. Sucia como las calzones de sus cedillas. ¿Por qué dije eso? Bueno. Anyways. Este... Otra. ¿Qué vas a hacer para Halloween? Bueno. En sí ya no salen Halloween. Ah... Pero voy a hacer muchos videos. Este... Para terminar este video. Pongan abajo las transformaciones. O lo que quieran. Este... Que yo ponga para Halloween. Porque ya voy a empezar a hacer videos para Halloween. Y... Este... Nada. Sí. Eso fue todo por hoy. Este... Ojalá les haya gustado este video. Si quieren que haga otro Q&A. Dejen las preguntas abajo. O me las mandan por Facebook. O por Instagram. Y... Nada. Este... Ojalá les haya gustado el video. O... Ya dije eso. Ojalá tengan un bonito fin de semana. Ah... Espera. Es inicio de semana que hago. Ah... Bueno. Sí. Estoy hablando tonterías ahora. Así que simplemente. Este... Suscríbanse. Si les gustó el video. Denle like. Compártanlo con sus amigos. Para que se burlen de mí juntos. Este... Y nada. Este... Adiós. 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 Adiós.